Un poco sobre eso, sobre ese balance de las fiestas del río, que está la ganadería y todo esto que se da en junio y que es esperado por todos los portugueses. Claro que sí, es nuestra tradición, es también lo que nos identifica. No solo la belleza, la mujer monteriana que denota empoderamiento, una mujer berraca echada para adelante, que además nuestra reina popular, que viene de la zona corregimental, por primera vez en la historia tenemos una reina de la zona rural tan importante, es también mostrar un poco de qué estamos hechos, cómo montería poco a poco ha evolucionado, cómo se ha convertido en una montería grande y cómo todos los sectores de la ciudad hoy se sienten representados. Y tener una fiesta del río con más de 80 mil personas que la visitaron, con eventos también en diferentes partes de montería, con artistas nacionales, internacionales y lógicamente el talento local fue fabuloso. Yo, el salto de la labor de gestión social, en cabeza de la gestora, de todo el equipo de gobierno, pero también algo fundamental, el buen comportamiento de los monterianos. Como nunca antes en la historia, no se presentaron riñas en nuestras fiestas del río. Esto es un balance que da nuestra policía, que son hombres y mujeres valientes que cuidaron esa fiesta y que esperamos también este fin de semana tengamos un parte totalmente positivo en ese sentido.